Un suceso que cambiará la vida de muchos para siempre. Esa muchacha que mataron era conocida tuya, ¿no? Mi mejor amiga. Yo no te voy a hacer daño. Yo solo quiero que estés cómodo. Y todos estarán envueltos en el vértigo del misterio que rodea a Alejandra Santa Cruz. Sí, aquí está Alejandra Santa Cruz, hija de Soledad Bustillo y Nicolás Santa Cruz. ¿Nicolás Santa Cruz? ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Sí, él era amigo de la familia y fue uno de los principales socios del consorcio. Ella será la persona clave para descubrir toda la verdad. Este tipo es hábil, él sabe que esa huella no nos llevará a ninguna parte. La huella pertenece a un muerto, el mundo más vale, muerto hace 12 años. Descúbrelo en Lejana como el viento, de lunes a viernes, por Novelísima.